La Asamblea del Consorcio del Agua aprobó esta mañana entregar la certificación de deuda de Inalsa tal y como apreciaba el auto dictado por el juez que lleva todo el proceso de la empresa pública del agua. Bueno, se ha llevado el auto del juez con el que tengo que decir que yo estoy encantado en primer lugar porque nos ha dicho por escrito algo que queríamos escuchar del juez y es que la entrega de los certificados no supone ni mucho menos la renuncia por parte de Inalsa a los juicios incontenciosos que tiene pendiente con esos dos acreedores y que en su caso de ganar los juicios el consorcio deberá solicitarlo indebidamente pagado a Inalsa y esta a su vez a los acreedores. Este era un tema que no se entregarán, se entregarán supongo que en muy breve plazo de tiempo como dijimos siempre atendiendo a las indicaciones del juez. Sanjenas asegura que no ha habido cambio de decisión desde el cabildo y que siempre se ha hecho lo que indicaba el juez. El juez nunca se pronunció al respecto, nos dijo que no entregásemos, certificaba hasta tanto se reflexionase o se estudiase el incidente que nosotros le estábamos planteando y siempre hemos dicho que haremos lo que nos indique el juez, ya nos lo ha indicado y eso es exactamente lo que haremos. Estamos además con la salvaguarda y la garantía de que el propio juez admite que la entrega del certificado no significa ni supone la renuncia a si ganamos los pleitos que tenemos con los unos y con los otros, que lejos de lo que ande diciendo la oposición, que este auto viene a revelar que he mentido, justo todo lo contrario, viene a corroborar que en todo momento hemos contado las cosas como han sido. De esta manera Pedro Sanjenas indica que el cabildo colaborará en todo lo que la justicia pida para solventar este complicado problema que ha sido Inalsa. ¡Gracias! ¡Gracias!